Bienvenidos a PC Consejos del canal MMF Tutoriales. Hoy os traigo otra perla informática y donde os enseñaré a entrar al modo de opciones avanzadas de una forma muy sencilla con un simple clic. Bueno, pues como siempre, si estáis interesados, ¡a acompañarme! Para los que no hayáis utilizado nunca el menú de opciones avanzadas, es un menú, como indica su nombre, con unas opciones avanzadas para poder solucionar diferentes problemas. Una de las opciones más utilizadas de este menú es entrar en el modo seguro. Desde versiones de sistemas operativos anteriores teníamos la opción, desde el arranque del sistema operativo pulsando la tecla F8, acceder a las opciones avanzadas. Pero desde Windows 8 se suprimió, está desactivado por defecto para poder tener un arranque más rápido del sistema operativo. Y en Windows 10, para acceder a dicho menú, que está un poco escondido, debemos hacer bastantes clics hasta llegar a donde nos permita reiniciar con dicho menú. Pues este truco, aprenderéis a poder arrancar dicho menú simplemente con un clic. Antes de hacer el truco, accederemos de la forma clásica, que es yendo al menú de inicio, vamos a Configuración, Actualización y Seguridad. Nos vamos a Recuperación y en Recuperación deberíamos ir aquí a Inicio Avanzado y sería darle a reiniciar ahora, entonces empezaría a arrancar con el menú de opciones avanzadas. Pero con el truco es mucho más sencillo que todo esto, vais a poder ir. Vamos a ir al menú de inicio igualmente y con el botón Shift apretado, vamos a ir a Inicio, pulsamos con el botón Shift apretado y sin soltarlo y ahora vamos a reiniciar sin soltar el botón Shift. Entonces empezará ahora a arrancar de nuevo y tiene que aparecer el menú de opciones avanzadas. Esperaremos un momentito, no tardará demasiado. Muy bien, aquí lo tenéis. Si quisierais acceder al modo seguro sería yendo a Solucionar problemas, Opciones avanzadas, Configuración de inicio y aquí tendríamos varias opciones. Sería darle a Reiniciar, un segundito, y ahora nos dará las opciones para poder arrancar en modo seguro. Por ejemplo, modo seguro es esta opción que hay aquí. Pulsaremos el botón 4. Muy bien, como podéis ver aquí en la parte derecha inferior aparecía el modo seguro. Nada, luego para salir es lo mismo, se reinicia normalmente, se hace un reinicio normal y automáticamente volverá a arrancar con normalidad. Bueno, como podéis ver, ya ha arrancado normalmente. Y ahora, para ofrecer un poquito más de información sobre el modo seguro os explicaré que Windows también nos ofrece otra posibilidad de poder arrancar en el dicho modo, sin pasar por el menú de opciones avanzadas. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que igual que lo habéis activado, cuando vayáis a salir del modo seguro, entonces deberéis de volver a acceder a la forma que os voy a enseñar ahora para poder reiniciar de forma normal. Porque si no, siempre haría un bucle de arrancar siempre en modo seguro. En cambio, si accedemos a través del menú de opciones avanzadas, cuando reiniciemos, automáticamente, sin necesidad de hacer nada, nos arrancaría con un inicio totalmente normal. Para arrancar el modo seguro desde Windows también podemos hacerlo pulsando el botón Winky más R y que nos aparezca la ventana de ejecutar. Aquí vamos a teclear el comando msconfig. Pulsaremos Intro y se nos abrirá esta ventanita. En esta ventana vamos a dar en arranque. En esta ventana vamos a marcar la opción arranque a prueba de errores. Si pulsamos en mínimo, no tendremos conexión a red. Si pulsamos en red, dispondremos también de conexión a internet. Pero lo que es recomendable cuando accedemos al modo seguro es en arrancarlo en mínimo para ir descartando posibles problemas que sean producidos por aplicaciones de terceros. Porque cuando arrancamos en modo seguro, como os he indicado, solo se cargan los componentes de Windows. Le vamos a dar en Aceptar. Y yo aquí, en este punto, no voy a dar en Reiniciar. Voy a dar a Salve sin Reiniciar. Porque si no, me reiniciaría todo el sistema operativo ya que tiene privilegios sobre la máquina virtual. Nada, lo tendríais que volver a hacer a la inversa. Imaginaros que esto es la sesión de modo seguro. Que ya os comento que a través del menú de opciones avanzadas no tendríais que hacerlo. Pero al acceder desde el comando Ejecutar, deberéis volver a entrar. Invocar el comando msconfig. Ir a Arranque. Y desmarcar la casilla de Arranque de pruebas. Dar en Aceptar. Y darle a Reiniciar de forma normal. Yo no voy a hacerlo para evitarme el arranque forzado este. Bueno, pues nada, amigos. Espero que os haya sido de utilidad. Creo que está muy bien este pequeño truco. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima. Adiós.